Aquí estoy llegando al dojo del maestro Alonso Rosado Sánchez. Gran maestro de Aikido, de Karate, de Kempo y de todo aquí en la Ciudad de México, cerca del micro. Vamos a pasar. Maestro He-Jong Kim. Aquí está el maestro Alonso Rosado Sánchez. Sí, sí, sí. No sé, maestro, si nos quisiera mostrar su dollo. Claro que sí, profesor. ¿A usted o a los muchachos? A los muchachos, sí, a los que nos estén viendo. Bueno. A todos, una vez. ¿Quién tenía muchos materiales, sí? Nos va a dar un tour por el dojo. Este es el aire de los 29 años. Aquí practicamos yudo, aquí practicamos todas las artes marciales que damos nosotros aquí, las practicamos. ¿Qué artes marciales dan, maestro? Damos yujitsu. Mi hijo da yujitsu. Doy Aikido, yo. Aikido, yudo. Aikido y yudo, yo, en lo personal. Mi hijo da yujitsu y da hanudo. Yudo, el de hanudo y yujitsu. Excelente, maestro. Y esos símbolos que están al fondo, el de la derecha, ¿qué significa? Mire, el de la derecha es hanudo. El de la izquierda es Aikido. 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 Es una casa arriba. Abajo es una familia comiendo arroz. El vapor sube. Y el do es el de, bueno, tiene tres, tres dimensiones. Símbolos, tres dimensiones. Ok. Eso quiere decir que el cuerpo, la mente y el espíritu deben de estar juntos. No uno por un lado y otro por el otro. Ok, maestro. Sino que los tres deben de estar juntos. Tenemos el sendero, un sendero abajo, recto y un sendero, si lo vemos de frente, es a la izquierda. Ajá. Es un sendero torcido. Entonces, podemos a veces equivocarnos y tomar el sendero torcido, pero todos sabemos cuál es el sendero recto, el de abajo. Ok. Ya, ya lo veo. Es el do, es el do. Y el han mudó vendría siendo lo mismo con caracteres coreanos. ¿Es el mismo significado? Es el mismo significado. Es el mismo significado. Eso no sabía. Han mudó, Aikido y Han mudó. Y Aikido y Han mudó vienen de la misma raíz. Porque el maestro que creó el Aikido, bueno, que enseñó al maestro del Aikido, enseñó al maestro del han mudó. Entonces, hay una liga. Son alumnos del mismo maestro. Son alumnos del mismo maestro. Entonces, hay una liga entre ellos, entre el Aikido y el han mudó. ¿Podríamos pasar y que nos mostrara a sus maestros, su camisa? Claro que sí. Pasen, por favor. Pasen, por favor. El maestro es el maestro Jeff Spikman, que les enseñó el tiempo. Ok. 5.0 El maestro Brian Chi, es el maestro de Jiu-Jitsu. El maestro... Hi-Jong Kim. El Kim, que es el maestro de Han mudó. El maestro Jimoro Kano, al que respetamos porque nos enseñó, gracias a él, podemos practicar judo. El maestro de Aikido, que es el que nos enseña Aikido y lo respetamos porque gracias a él estamos aquí todos. Morihei Ueshiba. Morihei Ueshiba. Este es el maestro Miguel Moreno, que trajo el Aikido a México. Él y su hijo trajeron el Aikido a México en 1973. A él le debemos que el Aikido llegue a México. A él le debemos que el Aikido llegue a México. Y el maestro Hayashi, mi maestro de Karate y de Judo. Oh, Hayashi. El maestro Hayashi. Maestro, también sé que usted fue alumno en algún momento del maestro Antonio Márquez López. Sí. ¿Es cierto? Fui alumno del maestro Antonio Márquez López en un momento dado de mi vida y del maestro Daniel Hernández. Daniel Hernández, que fue maestro del maestro Antonio Márquez López. En Judo, ¿verdad, el maestro Daniel Hernández? En Judo. Fui alumno de los dos. Excelente. Wow. Aquí vemos al maestro Hoshiba, Morihei Hoshiba. Ah, antes, este símbolo, este Yuwa Shukoshin Kyokai Ke. Yuwa Shukoshin Kyokai Ke. Porque eso no dice ni Aikido, ni Han Mudo, que es ahí. Aikido, México. Aquí tenemos tres emisiones, el cuerpo, la mente y el espíritu. El sendero torcido, el sendero que solemos tomar en ocasiones y el sendero recto. El sendero recto es el que debemos de tomar y está enfrente de nosotros, aunque no lo sepamos ver. Tiene una parte abierta hacia el infinito, porque el arte marcial debe de ser para caminar por el sendero más profundo, más hondo. Y llegar hasta arriba, llegar hasta arriba, llegar hasta el cielo, si es posible. Hay un círculo negro que es el infinito. Es el infinito que no tiene principio ni tiene fin, por eso está cerrado. Pero eso es lo que significa, ahora, Yuwa Shukoshin Kyokai Ke quiere decir, asociación de la amistad radiante que irradia. Porque debemos ser amigos todos, todos debemos de ser como hermanos, no unos por un lado, otros por el otro. Sino que debemos de vernos como hermanos, como amigos, como discípulos en el sendero de la vida. Y es por eso que el símbolo este representa el sendero de la vida. No, el sendero, que es el sendero, no es el sendero ordinario, decía la OCE. Entonces, el sendero que tomamos en ocasiones es el común de los mortales. Pero nosotros, los que practicamos artes marciales, debemos de estar por encima de eso y llegar más allá. Y el sendero, que es el sendero, no es el sendero ordinario, decía la OCE. Excelente. ¿Quisiera explicar el de Han Mudo? Sí, Mudo. El de Han Mudo. Miren, aquí está, aquí está, Han Mudo. La mano, con el dedo, apuntando, la energía. La mano abierta es la paz. Y la mano cerrada es que debemos de estar preparados para cualquier emergencia. En cualquier situación debemos de saber responder. La mano cerrada, Han Mudo. El amarillo es el color de la tierra. El azul es el color del agua. Debemos de ser flexibles como el agua. Y el rojo es el sendero de la actividad, de la acción. Entonces, no debemos de estar como muertos en vida, sino tener vida. Tener la suficiente fluidez como para mostrar la mano abierta. Y fluir. Eso es el de Han Mudo. Es lo que dicen esos tres símbolos. Han Mudo. Han es el sendero. Han es el nombre antiguo de Corea. Han también significa entusiasmo. Entonces, debemos de vivir con entusiasmo. Con felicidad. Con dicha. No estar apagados como muertos. Sino Han. Mu Do. Han. Entusiasmo para vivir. Mu es el sendero. El sendero de la vida. Escrita en coreano. Escrita en coreano. Y Do es el sendero lo mismo que Aiki Do. Ok. Do. Do. El sendero del trabajo. Bien, maestro. Muchas gracias. Aquí están los certificados, maestro. Miren, lo he puesto en el sexto daño. ¿Por qué no lo he puesto, maestro? Pues, un poco por desidia. Un poco por desidia, pero... ¿Estas armas son para Aiki Do, maestro? Son para Aiki Do. El Boken. El Boken sirve para practicar sin peligro las técnicas de espada. De espada, pero tiene una punta que, si se sabe usar, también quiere, también corta. El yo es el bastón que usamos para el entrenamiento. Que es un poquito más corto que el bober, ¿verdad? Sí, es un arma... Engañosa. Porque así como la vemos, nos da la impresión de que es una varita. Pero puede hacer mucho daño si se sabe usar. Donde pega, rompe. Ok. Estas aquí son las armas del Aiki Do. Y aquí están mis certificados. Aquí están mis certificados. No he puesto el sexto dan. El sexto dan es el que poseo. No lo he puesto, pero lo voy a poner. Luego venimos a verlo. Luego vienen a verlo. El sexto dan. El cuarto dan de Han Mudo. Y estos certificados los quiero mucho porque son de Karate. que me dio mi maestro Hayashi. El que está en el retrato. Hayashi. Hayashi. El que se hace el retrato. Es según... San Dan de Karate. Miran de Judo. Y ese es un grado espiritual. ¿Quién se los dio a ese maestro? Estos me los dio mi maestro Hayashi. Ok. Estos me los dio mi maestro. El hijo del maestro Moreno. Miguel Moreno. Estos de acá, ¿verdad? No, estos de arriba me los dio el maestro Nils. El maestro Nils me dio, me concedió el suprimo gran máster en Budo. ¿Que apenas fue el año pasado? Fue el año pasado. El año pasado, ¿verdad? Es noveno dan, cinta roja. El maestro Nils es un maestro muy serio, muy reconocido en el ámbito de las artes marciales. Y nos dio esos diplomas. A mi hijo le dio el séptimo dan y a mí me dio el noveno. Ok. ¿Este samurái tiene alguna historia o...? Es la representación de un samurái con sus armas tradicionales arriba a la derecha en la mano y a la izquierda a la espada. Este es el mismo símbolo yuoso, kushikyokai, Aikido, México. Es el mismo que está allí, que ya les expliqué. La amistad radiante. Así es, sí. Porque todos debemos ser amigos. Y del símbolo de la Alianza Mundial de Artes Marciales. Excelente. Tenemos también a Buda, ¿verdad? Ahí está Buda. Ahí está la figura del Buda. Bueno, maestro, pues iba a ser una entrevista, pero creo que ya respondió a muchas de las dudas. ¿Le gustaría agregar algo más que quiera decir a los que nos estén viendo? Bueno, pues que sigan por el camino del arte marcial. En el arte marcial nosotros no debemos descansar en el hecho de ser practicantes de artes marciales, porque eso nos convierte en personas comunes y corrientes, sino dar un paso más y darnos cuenta de que quienes practicamos artes marciales somos vistos por los demás como un faro de luz, o debemos de ser vistos como un faro de luz. Y esa luz que irradia debe de ser para todos, para todos los mortales amigos, o menos amigos, pero debe irradiar para todos. Eso es el significado de practicar arte marcial. Arte marcial, el maestro Ueshiba tuvo una visión una vez y encontró que el arte marcial no es para matar, como pensamos, no es para herir, sino para construir, para ser amigos. Por eso el nombre de la organización es Yowasokushin Kyokai, Asociación o Sociedad de la Amistad Radiante que irradia. Mando un saludo a todos los practicantes de artes marciales, a todos los que practican de una manera u otra arte marcial, les mando mi saludo muy afectuoso y mi deseo de que 2020 sea venturoso para todos. Muchas gracias, maestro. Vaya, ¿qué más? Este Buda, Buda quiere decir el despierto, entre otras cosas tiene significado el despierto, Buda. Y significa que debemos estar siempre despiertos. Tiene unas flores allá porque siempre le ponemos flores al Buda, al despierto, al hombre consciente, al hombre que está con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Ese es el Buda. Ok, maestro. Muchas gracias. Le voy a dar un regalo, de hecho. Muchas gracias. El año pasado, en diciembre, fui a Okinawa. Se acuerda que fui a Okinawa. Y fui con un maestro de karate okinawense que se llama Hokamate Tsuhiro. Él, en su dojo, es un maestro también de shodo. Entonces, yo quería regalarle este Enzo, este circuito. Todo es muy valioso para mí. ¿Cómo me dijo que se llama el maestro? Hokamate Tsuhiro. Hokamate Tsuhiro. Muchas gracias. Es un libro de Semodán y pues con mucho cariño se lo traje. Se lo agradezco mucho, profesor. Yo sé que usted lo entiende y lo va a apreciar. Lo valoro mucho, lo valoro mucho. ¿Este es su sello personal? Es la fecha y su sello y su firma. Me parece que es lugar, fecha y sus sellos y su firma. Qué hermoso. Este, me pone aquí atrás el nombre del maestro, por favor. Claro que sí, maestro. Sí, está en la madre. Sí. Bien, 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 bien. A ver, listo. Aquí, pues el nombre es el maestro. Okara, Hokana? Okana. De Tsuhiro. Muchas gracias Maestro, se lo agradezco mucho y lo valoro mucho. Es el mejor regalo que puso usted a darme. Muchas gracias Maestro. Lo voy a poner en mano. Lo que voy a hacer con este regalo.